Muy buenas a todos, seguimos aquí con Portal Knight Y bueno, el caso es que teníamos que En el último episodio conocimos a un pirata Y teníamos que, repito Que encontrar algo que él necesitaba Para poder Intercambiárselo por una especie de orbe que necesitamos Para ir al segundo boss Bueno, he estado haciendo las mini catacumbas que Debajo suya no son nada en particular Y he llegado hasta aquí Podemos recoger esto, que es un mapa del tesoro Vale, ya tenemos La tarea que es lo que nos había encomendado Así que me voy a ir a hablar con él para que nos dé el orbe Y acto seguido nos vamos a ir a ver Donde se encuentra el segundo boss Bueno capitán, ya estamos aquí A ver, cuéntanos Mi papa, nunca pensé que me volvería a verlo Así que no eres tan novato como creía Ven a buscarme cuando quieras Dar un buen golpe Sí, perfecto, correcto, pero dame lo mío Uh, bandera piratilla Perfecto Ahora que tenemos mi mapa Es hora de reclamar el tesoro perdido De Balbasa Muera Yo recupero mi cofre Y a cambio tú consigues tu tótem ¿Te parece? Ya estamos pidiendo más cosillas Venga, pues vamos a seguir el mapa del tesoro Eso es, así me gusta No malgastemos más tiempo parloteando Entonces Vale, mapa del tesoro Un parámetro Vale, y el mapa del tesoro ¿Qué significa? Se supone que tengo que encontrar A ver, tengo el mapa en el inventario Bandera Ok Bueno, pues se supone que tenemos que encontrar su tesoro Así que voy a ver si lo encuentro Bueno, la misión me dice lo siguiente Busca una cruz roja en la isla Escava el cofre del capitán Y recoge el garfio de oro Así que ya me he subido a la superficie Y solo nos queda Buscar lo que sería la cruz Así que, nada A buscar A ver, aquí hay un cofre No hay cruz roja Así que entiendo que no será esto Pero bueno, por echar un vistazo Que no quede Ojito, ojito lo que me quitan, eh Venga, vamos, crack, muérete Por cierto, tengo ya el arco mejorado a tope Vale, ahí lo tenemos Os lo enseño en un momentillo, vale Arco largo En el cual, pues, de hierro supremo Con 101 de daño Y bueno, las estadísticas que habéis visto ahí Vale, será este el cofre que necesitamos Estará aquí el garfio de oro Moneda, moneda, monedas Luego, pues a seguir buscando Bien, pues después de mucho buscar Mucho buscar Eh, me he tenido que subir a una isla Que había colindante Y resulta que, mira Aquí está la cruz roja Así que nos toca cavar Yo no sé si esto será Un material especial O sea, lo que es de cemento rojo El cual nos vamos a llevar enterito Eso es Esto es de gratis Materiales de gratis Vale Y eso es Vale, ya tenemos que excavar Aquí dentro, ¿no? Vale Pues efectivamente Aquí se encuentra el tesoro Pim, 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 pim Vale, ya tenemos el garfio de oro Así que vamos a ir a hablar con él rápidamente Y vamos a quitarnos esto ya de en medio Venga, vamos Coge ¿El cochinillo puede correr por aquí? Sí El cochinillo puede correr por aquí Venga, eso es, eso es Saltamos por aquí Ahí estamos Venga, caraca Dame mi tótem ya Venga Esta es muy feliz Y nos da el tótem ¡Hala! Ahí el tótem Perfecto Venga, completamos misión Nos llevamos el tótem Bueno amigos Pues ya hemos llegado a la zona Al mundo en concretamente Donde estamos A ver Empezamos la historia Creo que tal que por aquí Hemos avanzado a donde las Bueno, aquí encontramos Lo que viene a ser el tótem necesario Vale, he encontrado el portal aquí Muy fácil, muy sencillo Nada extraño Me he ido a un mundo Donde había pues bueno Setas y tal Nada a reseñar Me he venido hasta la zona de la nieve Donde me he llevado a un comerciante Un poco peculiar Que me gustaría probar En el día de hoy Si nos da tiempo Y he desbloqueado el portal Hacia el boss Así que ya vamos a ir A la segundo boss Así del tirón Pero antes me voy a ir a casa Me voy a hacer El arma que nos falta Que viene a ser Os lo enseño A ver No sé si me va a dejar verlo aquí O no Arquero Arquero 2 Vale La ballesta Vale, me voy a hacer Esta ballesta, ¿vale? Porque creo que ya tengo Los ingredientes Bueno, zafiro marino Para hacer zafiro marino ¿Teníamos zafiro marino? Zafiro marino Sí, podríamos hacer zafiro marino Vale, perfecto Bueno, pues después de hacer Todo esto tal Volvemos con el boss Bueno, amigos Ya lo tengo todo listo Ya tengo la ballesta de agua Ya lo tenemos todo preparado Para ir al boss Así que vamos a ponerle Su ojito A ver, a ver Espera que se me ha quedado pillado esto Ojo Ojo pillada No me lo puedo creer Justo delante del boss Y se me queda pillado ¿What? Se me ha quedado pillado No me lo puedo creer Bueno, pues por segunda vez O tercera o cuarta Ya no lo sé Porque se me ha quedado pillado Justo cuando ya lo teníamos Todo hecho Para entrar al boss Así que tengo que volver a Por suerte No he tenido ningún craseo He tenido que salir del juego A capón Al F4 ahí a tope Y he vuelto Y parece que sigue todo igual Así que básicamente Tenemos El totem Que nos hacía falta Hemos cambiado La ballesta que teníamos De fuego Por una de agua No sé si será mejor o no Y ya sabéis que tenemos El arco Que tenemos guay Así que Lo bueno es que está amaneciendo Se verá un poquito mejor Vamos a ver si Si le ponemos El totem A que se me ha spawneado El totem A que se me ha spawneado El totem ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, Dios! Vale, vale, vale Lo he pillado Lo he pillado ¡Ja, ja! Bueno, vamos a ver Pon el maldito GT aquí, macho La vigia Lo que me está costando Uf Madre mía Vale, ahora sí A por el boss final ¡Vámonos! La guarida del No sé qué ponía Toma tiempo a leer La emoción La emoción Bien, vamos a ver Si somos capaces De hacerlo A la primera ¿Cómo será? ¿Quién será? La guarida Del dragón ¡Vámonos! Se viene un dragonaco Bueno, yo soy Mike Dragon Cazador de dragones Venga Vamos, ojo Un huevete Vale Si nos caemos De esta plataforma La palmamos Bien Ok Vale Pues Si es de agua O sea, si es de fuego Perdón Creo que lo lógico sería Esto era tal que aquí Destrezas Pórenos expertos En la ballesta Vale Menos mal que hemos hecho La de agua In extremis Y ya está ¡Vámonos! He tirado el dragón He tirado ¡Ponlo! Venga, hasta luego Crack Es inmune Y lo de ahí Vale, creo que ya se lo ve Tengo que hacer Ahí lo tienes Para ti, para siempre Y esto fuera de aquí Ojo Vale, ahora puedo darle Sí Rápido Ahí a tope Vamos 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 Vale Nos tira un huevete Eh Ahí tienes Vale Esto lo tiramos fuera Ahí lo tenemos Vale, 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 vale Dale ahí rápido Vamos a comprarme a darle un poquito antes Vale, ya es inmune Nos tira el huevillo Eso para ti, crack Venga Vamos a pasar de los huevos eso Dale, caña, va Vamos 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 Esa es Esa es Sí, señor A ver, a ver, a ver, a ver Ahí lo tenemos Ojo Ojo Que me ha dado ahí Cuidado con la vida Vamos bien de vida Vamos bien de vida Va, 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 va Va, 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 va Ojo Que se ha spawneado bichos De los huevos Bueno, bueno Se nos complica la cosa Se nos complica la cosa Vale, vale, vale Con calma, con calma, con calma Eso para ti Salimos de aquí Eso lo tiramos Que se nos exponean bichos Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Ya va a mitad de vida A mitad de vida Eso es, eso es, eso es Vamos, dragón Que hemos venido a reventarte Vale ¿He fallado? No, no he fallado Esto fuera, esto fuera Tengo ahí uno bugueado Perfecto No, no le deje que va a venir Vale, se ha quedado ahí, se ha quedado ahí Se ha quedado ahí El saurio ese Dale, 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 dale Venga, perfecto Mira, mira, a ver si me lo echas lejos, eh Crack Uy, casi le doy Lanza, lanza huevo Lanza huevo Vaya, no estoy yo muy, muy certero, eh Venga, lánzame huevo Muévete, muévete, muévete Ahora te he pillado Fuera estos de aquí Esto de aquí Este de aquí Siete Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Magia a tope Magia a tope Vamos Ahí, 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 ahí Esa es la buena, esa es la buena A pillar, a pillar Toma Ojo No la llevamos Dale, ahí Usa la magia Rápido Vamos Vamos Lo bueno es que me voy curando poco a poco Último golpe Uf, a un golpe A un golpe se nos ha quedado Oye, por cierto Le estoy dando con el arco normal ¿Por qué no le doy con la ballesta? No se ha hecho ni falta A ver Fuera, esto fuera Esto fuera Tú, para ti Ese fuera Y ya está Va a afinar el usón y la ballesta Y he dado con el arco Qué desastre Bueno Y tú deja de mirar No, ahí que me ha dado Receta para reliquia de escarcha Escarcha Bueno, pues ni tan mal ¿No? Vale Un poquito aquí Eso es Vale Eh, puedo hacer un Bueno, vamos a dejar así Tal cual Voy a hacer una barbaridad Pero vamos a dejar así Vale La gran cicatriz Ya está Ya está Listo Bueno, pues Eh, eh Al final Le he matado con el arco normal Tenía que haber usado la ballesta de agua No pasa nada No le hemos cargado igual Ha sido easy Madre mía Qué nivel tengo yo de esto Oh, creme Así que no vamos a la gran cicatriz El is a nivel 21 Con lo cual esto ya es de fuego Este es un bioma de fuego Donde si no me equivoco Vamos a cambiar el pico Bueno, esto A ver En primer lugar El 6 Nueva receta Reliquias carcha Perfecto Esto también Qué es Nueva receta Valor de Fluffy Que no tengo ni idea De lo que es eso Y si yo quito esto Voy a ponerme la hacha Pero me da igual Y me dan Ambar de fuego Vale Pues con el ambar de fuego Ya podemos avanzar Para conseguir armas mejores Así que vámonos a casa Porque quiero Comprobar una cosa De un vendedor Que he cogido Que me ha parecido Bastante curioso Y la verdad es que Quiero probarlo Así que vamos a ver Porque Puede ser o muy absurdo O puede molar Tengo una duda ahí ¿Veis un poco Lo que he estado liando En casa? Que necesito Necesito mi propia casa Ya en un bioma De estopacío Porque es que no No nos da la cosa Para bastante Bueno En primer lugar He puesto una jaula Y como veis Todos los animalillos Están por aquí correteando ¿Vale? El búho está por aquí Todos por aquí Sueltos a sus anchas He agregado aquí El tema de la comida Y he puesto a los caballos Que van ahí Solitos De hecho Vamos a soltar un poquito También Aquí a nuestro jabalí Para que dance a sus anchas Y bueno Me he traído A el uni Canción triste Dice que su pueblo Le puso ese nombre Y que bueno No sabe si es muy acertado O no Y ahí está Y tenemos aquí Plataforma de piano ABCD Y EFG Plataforma de percusión Plataforma de guitarra Venga plataforma de guitarra La Por probar ¿Sabes? Por probar Vale Tengo aquí en el 8 Plataforma de piano O sea de guitarra ¿Y esto qué es? ¿Que si me pongo fuera? Válgame Bueno Entiendo que si pones unas cuentas Harán algo de música Puedes hacer musiquita con ellas ¿Veis? Iba a ser muy absurdo Voy a comprar otra más Pero vamos Me parece esto un poquito absurdo Una de piano Venga Y una de percusión Una de cada Va A ver Vamos a poner Aquí la de piano Y vamos a poner La de percusión Aquí Si me pongo esto debajo De los caballos Eso sí es interesante Ponerlo debajo De los caballos Y que ellos vayan ahí Tocando Bueno pues nada Con esta super melodía Nos vamos a despedir En el día de hoy Adiós Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Gracias.